Bailen mi música señores Que bailen con sabor, la chica lo bailará No baila Grisela, no baila allá Tú no baila Elena, no baila allá No baila Leticia, no bailará Tú no bailarás No baila Carmela, no baila allá Tú no baila Teresa, no baila allá Tú no baila Susana, no bailará Tú no bailarás Bailen mi música señores, bailen mi música nomás Les toco constelación y su grupo tropical Para que bailen con sabor, las chicas lo bailarán No baila Grisela, no baila ya No baila Elena, no baila ya No baila Leticia, no baila, tú lo bailarás No baila Carmela, no baila ya No baila Teresa, no baila ya No baila Susana, no baila, tú lo bailarás No baila Grisela, no baila ya No baila Elena, no baila ya No baila Leticia, no baila, tú lo bailarás No baila Carmela, no baila ya No baila Susana, no baila, tú lo bailarás No baila, tú lo bailarás No baila, tú lo bailarás No bailarás No bailarás Gracias.